El... El es Niamarco El es Niamarco El es Niamarco Bueno Amy Quería Agradecerte porque Me has dado el regalo de cumpleaños Más hermoso Más oportuno Que se le puede dar a un chico de 23 años Es algo que voy a poder lucir En fiestas importantes En reuniones, en la casa En la calle Y mi novia Porque nunca alguien me había Regalado algo tan Sexy Y me complace por decir que voy a por fin Poder decir a todo el mundo que Soy una Vaca grande Y gorda Mira esta tan serio Tiene medias Naranjas así Es el Es jefe Y Me agrada Y quiero agradecerte porque No esperaba este regalo de cumpleaños Y Soy una vaca Grande Y gorda Y 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